hola chicos como están sean todos bienvenidos una vez más allá en free game 21 mucho tiempo sin estar por aquí espero que me hayan extrañado pero quiero hacer un paréntesis y mencionarle que tengo otros tipos de videojuegos me explico tengo una consola ps4 ps5 en el cual también juego otros tipos de videojuegos que he estado compartiendo no sé si han estado viendo en el canal que hemos estado subiendo contenido del dios de la guerra rándaro que es el nuevo juego exclusivo de sony en el cual he estado dando un poquito de calor y por eso me había limitado un poco en estar contenido en estar compartiendo contenido de cot móvil pero quise compartir y quise traerle este tipo de contenido porque he estado recibiendo comentarios en el cual quisieran saber de qué manera o de qué forma yo más rápido puedo desbloquear los camuflajes de oro los camuflajes de oro hay muchas personas que quizás se lo van a encontrar insignificante pero para otras incluyéndome a mí no las encontramos muy importantes por la sencilla razón de que los camuflajes de oro son esos camuflajes que te dan un estilo diferente a tus armas ya que hay muchas personas que no tienen la capacidad de poder comprar ciertos ciertas ruletas y poder conseguir almas exclusivas entonces los camuflajes son la otra opción que tenemos para nosotros poder garantizar que nuestra alma luzca de una forma muchísimo más bonita ya dicho yo te voy a invitar a que te suscribas al canal si no te has suscrito que le des un like y que me dejen los comentarios cuáles son tus almas que ya le has desbloqueado lo que es el camuflaje de oro recuerda que mientras más camuflaje de oro desbloquee de cual desde el mismo tipo de alma puedes desbloquear tu camuflaje de platino así que dime en los comentarios cuáles son tus armas del mismo tipo que has desbloqueado los camuflajes de oro y así saber cuántos te faltan para tu poder desbloquear el camuflaje de platino el camuflaje de oro en mi caso en mi caso no personal yo lo desbloqueo de la siguiente manera juego en partida de multi igualada de partidas igualada en multijugador o en multijugador normal esos son los dos esos son los modos en el cual yo recomiendo que jueguen para desbloquear el camuflaje de oro en partidas de multijugador en el cual si se fijan aquí vamos a estar entrando en el modo principal de punto caliente porque punto caliente porque punto caliente es uno de los modos que más tiempo dura es el que más tiempo dura y es el que tiene más posibilidades de hacerte muchas kills recuerda que para desbloquear el camuflaje simplemente tiene que centrarte en hacerte skill cuáles son las que vas a eliminar personas con tiro a la cabeza vas a eliminar personas desde la cadera con tiros lejanos y así sucesivamente vas a tener que va a tener también que eliminar enemigos sin ningún tipo de asesorio equipado sea con el arma a capela todas estas tipos de todos estos tipos de cosas vas a tener que estar realizando para tu poder de bloquear tu camuflaje de oro porque te recuerdo que cuando le das armero que buscas el alma que quieres bloquear digasela de tu preferencia supongamos esta de la para vamos a darle al mero y vamos a darle camuflaje tenemos seis opciones de camuflaje diferente arena tigre dragón selva astilla y reptil cada uno de ellos tiene su campo tiene 10 camuflaje en el cual debe de constar con el que cantidad de kill para tu poder desbloquearlo o cualquier tipo de cosa por ejemplo este vas a tener que eliminar a 400 enemigos por ejemplo tigre vas a tener que eliminar en total un 200 enemigos con todos los asos sabres para desbloquear o sea tú le vas a poner al alma 5 o 6 accesorios en astilla vas a tener que eliminar por ejemplo 45 enemigos a larga distancia ojo ojo con este tipo de camuflaje con astilla yo este lo hago tanto en punto caliente como también en multijo en barrio ya porque también en barrio ya porque barrio ya hay un modo que lo están viendo aquí en pantalla que se llama guerra ese modo de juego te da la ventaja de que te puedes encaramar arriba de una montaña y desde esa distancia puede eliminar personas a muy larga distancia con una mira claro está y eso también se te hace más fácil porque en punto caliente se te hace fácil pero como es multijugador los jugadores se mantienen corriendo mucho y son muy rápidos pero aquí en barrio royal muchas personas se quedan paradas caminan un poquito más lento es más amplio el mapa y así sucesivamente y por otra más ventaja de tuvo el camuflaje de astilla de bloquear lo más rápido en partidas de multe de barroyal por ejemplo en el modo de guerra en el modo de alcatraz también lo puedes hacer en multi en en cooperativo también o sea aquí en escuadra pero tú sabes que si lo hacen el cuadro vas a durar más tiempo porque vas a tener que estar corriendo y corriendo y corriendo en el mapa para que te encuentres con la persona que vas a eliminar pero todo eso es lo que yo les recomiendo a ustedes que hagan para ustedes poder desbloquear su camuflaje de oro más rápido en mi persona es lo que yo utilizo siempre juego en punto caliente en partida de multijugador y créanme que en pocas partidas ya tengo desbloqueado la gran cantidad de camuflajes así que chicos dicho todo esto les invito a que vuelvan y se suscriban que de en un like y de generar con los comentarios para estar pendiente de ustedes y afrique en 21 se despide